Amigos del Piñero Periodismo y Debate, mi nombre es Carlos Abad, ya habíamos cortado la transmisión anterior, llegamos casi puntuales a este accidente, pero no nos habíamos dado cuenta de que hay un lesionado a bordo del taxi 479, jamás lo vi, créanme, está muy oscura la zona, estamos en la carretera federal Tuxtepec, Ojitlán, Jalapa de Díaz, Huautla de Jiménez, en ese carril fue el choque en ese carril que acabo de mencionar, carril derecho, hay un tráfico vehicular intenso porque vienen aquí los autobuses, por ejemplo, aún hay tres formados y esto fue a la altura de la Pepsi, a 150 metros aproximadamente entre los entronques del Sureste 1, Sureste 2 y el Nanche, el taxi 072, aquí todo lo que hablan los pasajeros es que el taxi 072, el conductor, venía en estado de ebriedad y el conductor del 479 recibió todo el impacto y es el que se encuentra aquí lesionado adentro, intentan hablar con él, ya han pasado 15 minutos aproximadamente, no ha llegado la ambulancia, aquí él ha hecho el intento de bajarse 3, 4 veces pero le cierran la puerta porque si ya me di cuenta si ya me di cuenta que se encuentra mareado, miren ahí quiere bajar pero si tiene, ahora si lo dejan viajar, lo dejan bajar, corrijo, es que nos está aquí pitando el AU, es que hay un tráfico vehicular intenso porque agarran la terracería para poder dar vuelta, es que en esa terracería hay un tráfico bastante importante, aquí viene el segundo AU y atrás hay un tercero, repetimos es el carril derecho de Tuxtepec a Ojitlán, Jalapa de Díaz, Guautra de Jiménez, el taxi 072 claramente invade el carril y le impacta al 479, ya habíamos transmitido en vivo pero jamás me di cuenta que había un lesionado al interior del taxi 479, aquí nos dicen que ya le hablaron a la ambulancia, sin embargo no han llegado a la zona, aquí lamentablemente el polvo nos va a dar con todo, es lo que tenemos al momento amigos del Piñero, periodismo y debate, ya está obstruyendo la circulación, la patrulla de la policía municipal de un lado, digamos de Ojitlán a Tuxtepec y de Tuxtepec a Ojitlán ya está una patrulla de tránsito del estado, ya se baja por fin el chofer del 072 o el concesionario no sabemos, parece ser que es el concesionario y ya intentan mover las unidades, repetimos ya habíamos transmitido en vivo pero jamás nos dimos cuenta que había un lesionado, miren ahí está el señor el que estaba lesionado, está tomando agua, yo creo que es más el susto, es una persona de la tercera edad, claramente es una persona de la tercera edad, vean como intentan mover la unidad, pero si el impacto fue bastante grande, aquí están algunos testigos, algunos curiosos, me parece que es el concesionario porque me confirman que todavía no detienen al chofer del 072, el que claramente invade carril, desconocemos que haya pasado pero si claramente invade carril, las camionetas que van a Ojitlán miren ahí van a pasar, Ojitlán, Jalapa de Díaz, el señor al que recibió el impacto le están diciendo tú no hagas fuerza si a ti te duele la cabeza, se mareó y tres veces lo regresaron a su asiento porque está mareado, el señor creo que si tiene que ir a un hospital porque recibió un golpe en la cabeza, ahí está miren a ver si les puedo enfocar el parabrisas un poco roto y el señor hizo el intento de pararse, no nos habíamos dado cuenta, corté la transmisión diciendo que los lesionados habían sido trasladados pero no, ese fue el reporte que recibí cuando me doy cuenta que se movió desde adentro, el señor se quiso parar, se mareó y se volvió a sentar, el taxista no lo conozco pero el 072 parece ser que va a ser detenido y el 479 fue el que recibió el impacto y es el que enfocamos en una persona de la tercera edad, así que es un choque entre dos taxis y aquí va el tercer AU, el intenso tráfico que se forma en la zona, repetimos estamos a 150 metros, allá donde ustedes ven la luz hasta allá es la gasolinera de Jardines del Arroyo, acá están los taxis que se impactaron el 072 y el 479, los dos están lesionados pero miren ahí está, se vuelve a meter el señor, está metiendo la velocidad para que pueda salir la unidad, es otro chofer y un agente de la policía vial, para ya mover las unidades, es que el tráfico sí es bastante intenso en esta carretera, vean nada más, todos los carros pasando por la terracería, si son de Tuxopec claramente van a poder conocer la zona vial, tanto fue el impacto que no pueden mover la unidad todavía, todavía ni con los que están ayudando, aquí está el concesionario intenta darle toda la vuelta al volante, pero no, pues ahí están, todavía no llegan los cuerpos de emergencia, ya está tránsito del estado, aquí vienen llegando ya las grúas, las dos unidades se las van a tener que llevar, las dos unidades la van a tener que remolcar, el 479 no están pidiendo las llaves en este momento y de aquel lado el 072, es por eso que regresamos en vivo, ¿por qué están moviendo los taxis? porque ya tomó fotos los peritos, aquí están, miren al agente de tránsito, ya tomaron fotos los peritos y como fuente de taxistas les puedo decir, porque ya escuché la plática, entre concesionarios ya se pusieron de acuerdo y el 072 es lo que se escuchó aquí, va a pagar y los dos vehículos están asegurados, es lo que se escuchó aquí, ya se pusieron de acuerdo entre concesionarios y afortunadamente no va a haber mayores problemas, entre ellos, es lo bueno que, de todo lo malo es lo bueno que entre concesionarios se conocen, se pusieron de acuerdo, uno aceptó la responsabilidad y es por eso que con la autorización de tránsito del estado van a mover ambas unidades, para quien lo preguntó, esa es la respuesta correcta, vean, ahora se va el 072, es que a mover el 072, no se pueden despegar, ah, es que están pegados de ahí de la defensa, miren, se terminó de llevarla, para resaltar, los que se acaban de conectar, los choferes que están adentro de las unidades en este momento, no son los choferes que se impactaron en este accidente automovilístico, oigo que dicen, dale huicho o cucho, 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 dicen cucho, pero bueno, Tuxtepec, Oaxaca, carril derecho, en el sentido de Tuxtepec, Ojitlán, Jalapa de Díaz, Huautla de Jiménez, tenga mucha precaución, tránsito lento en la zona y todos pasando en este momento por la terracería, tal y como se lo dimos a conocer hace algunos minutos, ahí está, pues la zona sigue congestionada, así que, para el Piñero Periodismo y Debate, muchísimas gracias a quienes se conectaron, si hubo personas lesionadas, por eso regresamos a la transmisión, mi nombre es Carlos Zabat, muchísimas gracias.